La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia Ya después vine un martes y me inscribí La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia Y una amiga me invitó, yo no conocía, no sabía nada de los faros Entonces vine al concierto y ya luego supe que aquí se daban talleres Y que algunos amigos de la escuela estaban tomando talleres de fotografía Yo estudio pedagogía y vendo en los tianguis Yo conocí Faro por un concierto, iba saliendo de unos sabatinos en la prepa Y una amiga que vive en los edificios de aquí al lado me invitó a un concierto de ska Me dedico a tomar cursos de fotografía y video documental y a trabajar en un call center de Pizzascope Yo conocí a Faro gracias a mi amigo Diego porque él ya había tomado cursos también aquí en video documental y en escultura Por el momento estoy estudiando hidroponía Y pues estoy enfrascado en hacer eventos de rap Yo descubro Faro por un concierto hace dos años Yo me dedico a venir al Faro y a estudiar nomás Pues fue por un concierto y que vine y me dijeron unos valedores que aquí estaba chido Y ya me animé a venir aquí al Faro Yo descubrí el Faro cuando conocí a algunos chicos en una fiesta Los cuales hacían cartonería Ellos me enseñaron su trabajo y la verdad me gustó bastante Siempre me gustó del arte Y les pregunté que dónde habían aprendido a hacer esas catrinas que me enseñaron Ellos me comentaron que en un espacio cerca de la delegación Ixtapalapa Bueno, ahora estamos en la estación del metro Cloteléuco Para poder llegar al Faro de Oriente es necesario ir hacia la raza Y hacer el transbordo a la línea 5 La cual me va a llevar hacia Pantitlán Una vez en Pantitlán tenemos que hacer un transbordo a la línea férrea o línea A Para poder llegar a Catitlán En donde se encuentre el Faro de Oriente Bueno, son las 3 de la tarde Y me voy al Faro Tengo de venir a Faro a los conciertos desde aquella época como 7 años Y a los talleres pues este trimestre es la primera vez que asisto Tengo viniendo al Faro un trimestre ¿Cuánto tiempo tengo de venir? Puede ser apenas 3 meses, no tiene mucho Tengo viniendo al Faro aproximadamente 5 años He ido y venido Algunas temporadas dejo de venir pero luego regreso Creo que a veces no podemos dejar de estar en el Faro Lo he intentado pero sigo regresando, no sé por qué Actualmente Solo tomo el taller de video documental Con José Luis Y pues es el único taller de que estoy viniendo Pues la motivación que tengo Por venir A estos espacios Yo creo que es una cuestión muy personal De encontrarme a mí mismo Y saber qué quiero realizar Para ser feliz Este año Lo intenté hacer como una mezcla de cosas De muchísimas artes Y de diferentes proyectos personales que tenía Porque comencé a dejar de creer en el sistema educativo Ahora me ha cambiado mucho Bueno, lo que sería mi autoestima Porque antes yo pensaba que no podía hacer nada Y pues ahorita Creo que conocí a muchos amigos Y me han ayudado mucho Y me ha subido más Es mi autoestima Me ha cambiado personalmente venir al Faro Porque creo que he adquirido mayor seguridad Y pues también he aprendido a trabajar en colectivo Sí, ok Señora Sí, señora Ya llegué Ya estoy aquí Buenas tardes, señor ¿Se ha enojado? Ay, yo sí no me hablé Ah, me siento Voy a pasar hasta tu lugar Si tú crees que me gané una moneda Copera Si no quieres cooperar No me ignores Porque me digas Hay para la otra Sé que para la otra No te vuelvo a ver Pero me voy feliz De que me debes dinero, ¿sale? Ya puedes enviar desde tu teléfono celular Envía payaso sexy A 2-11-11 Y obtén una imagen mía Ay, a ver si no Por último, un saludo Un saludo a mi mamá Que me está viendo en cárcel de mujeres Es licenciada Neta, yo no Por favor, con tu moneda en la mano A ella me toca esperar Mi motivación para venir a Faro Es aprender Lo que pasa es que en la carrera Según te enseñan a innovar Y todo eso Y ya no te piden trabajos como tales escritos Sino videos O documentales O ciertas cápsulas Pero no nos dan las bases para hacerlos Por eso es que busqué esto Y quiero aprender Algo más que le guste A mí me gusta Le pasa uno, por favor Le cobra uno ¡Extapaluca! Faro me ha cambiado En las dinámicas de convivir Con las personas Y he aprendido a desaprender Lo que he aprendido toda mi vida Pues del Faro Creo que ahorita ya he obtenido cosas Que estoy proyectando Como todo lo que he aprendido En los talleres Pues me están ayudando ahora Que entré a la escuela de diseño O sea, sí es un lugar En el que tal vez No podemos obtener Un documento oficial Pero podemos obtener Mucho conocimiento No sé si me ha cambiado Pero Como que he visto Hay cosas que he visto Desde otra perspectiva Me ayudan No sé si me ha cambiado El Faro no No lo he cambiado Espero No sé absorber Todo el conocimiento Que se pueda Y me gustaría Que hubiera más Faros En otros lugares Que no necesite hacer Una escuela Para generar conocimiento Y yo creo que Es la propuesta Más interesante del Faro Hay colores Cosas hermosas Artistas urbanos Cambiando las sombras Dibujando poesía En mi ciudad Hay un movimiento vivo Verás mi realidad Las paredes han callado Solo quieren explotar Han tomado vida propia Ven acércate a escuchar Y si entes extraños Ya te raban Ahora puedes disfrutar Encontre el significado De creer en nuestra deidad Califica lo que quieras Idealiza lo que puedas Que el jaguar te va a alcanzar Y si asado Se proyecta Agarré sin todo Gracias por ver el video